Bien, Ana Rosina, y este jueves estará realizándose una reunión especial comandada por la Federación Nacional de Transporte Dominicano Fenatrado y su presidente Blas Peralta. Vamos a hacer contacto vía telefónica con Blas Peralta precisamente para que nos cuente un poquito sus expectativas de esta reunión. Él está en Jimaní para que nos cuente la perspectiva de esta reunión que debe celebrarse mañana jueves. Buenas tardes, Blas. Buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes para ir a su orden. Gracias. Cuéntenos, Blas, ¿cuáles son las expectativas de la reunión? Porque tenemos ya un paro indefinido desde hace varios días, pérdidas y continuos problemas allí en la zona fronteriza con el comercio con Haití. ¿Cuál es la expectativa de la reunión de mañana? Bueno, en primer lugar, la reunión de mañana es una reunión de nosotros, los camioneros dominicanos. Ah, ok. Nosotros vamos a celebrar en Jimaní un consejo de camioneros con todos los camioneros del país que viajan a Haití. Para analizar la situación por la cual estamos pasando. Todavía el gobierno haitiano no ha dado la garantía de que se puede cruzar Haití. Hoy amaneció la cosa peor que nunca. Porque los policías haitianos le entraron a bombazos limpios a un grupo de haitianos que estaban desde el lado de la frontera. Y también a los militares dominicanos y a la Policía Nacional. Y según me dice el representante de nosotros allá, eso daba chiste viendo cómo la Policía Nacional le salía huyendo a la bomba lacrimógena y a los tiros que le tiraba la policía haitiana. Y los guayas de ese front escondidos detrás de la pared. A eso ha llegado el gobierno de Haití. Y a eso también ha llegado el gobierno dominicano. De que la policía haitiana le entra bombazos a la misma policía dominicana y a la fuerza madallí. Aunque el jefe de la policía lo quiera negar, le está hablando Blas Perá, no la mentira. La Policía Nacional salió huyendo allá en Jimaní. Y también los guayas de ese front. Para evitar problemas con la policía haitiana. Entonces bajo esa situación, Renatrado no va a entrar a Haití. Se tenía programada una reunión a la hora de las 10 de la mañana con los camioneros haitianos y los camioneros dominicanos en Jimaní. Y no se pudo resolver. Porque los camioneros haitianos van a cerrar la frontera de aquel lado. En solidaridad con lo que exigen los camioneros dominicanos. Mañana es muy posible, según se va a decir, que el gobierno haitiano lance un comunicado diciéndole a la República Dominicana y al mundo de que los camioneros dominicanos tendrán protección en Haití. Pero es un comunicado. Con comunicado no se garantiza la seguridad en Haití. La seguridad en Haití se garantiza un poco poniendo militares, custodiando a los camioneros dominicanos, llevándolos a su lugar donde va la carga y retornarlos sano y sano de este lado. De todas formas, nosotros vamos a esperar mañana a ver cuál será el resultado del comunicado y qué dirá el ministro de la justicia haitiana, que es quien está a cargo de eso. Blas, ¿se tiene certeza de por qué fue este enfrentamiento en el día de hoy entre la policía haitiana y la dominicana? Resulta que hoy se está celebrando el mercado allá en Jimanín. Y la Cefron ha querido controlar que no aprovechen el mercado para que entre una avalancha de ilegales. La policía haitiana, entonces le entró a bombas, bombas lacrimógenas. ¿Entiendes? Y la guardia de aquí, y los trastiditos, y después salieron huyendo, que es lo que me dicen los que están allá. Yo lo creo que es así. Una última pregunta, Blas. La sugerencia que usted ha hecho de los centros de acopio del lado dominicano para evitar esto, para que el intercambio comercial pueda facilitarse y no exponerse tanto. ¿No ha sido acogida todavía? ¿Por eso ustedes mantienen el paro? Bueno, nosotros hemos propuesto que se haga un centro de acopio donde nosotros llevamos la carga hasta ese centro de acopio y ahí para allá la llevan los santiamos. Pero que resulta que para construir centros de acopio eso tiene su tiempo. Sí. Y además, el costo operacional sube más de un 30% porque la carga y la descarga viene siendo más cara que el transporte. El de montar una carga de una patana a otra es más costoso que el transporte de carga. Y así llegaría entonces los productos que transportamos en más de un 30% o 35% al consumidor haitiano. Bien, Blas. Perfecto. ¿Se tienen cuantificadas las pérdidas por este concepto, por la paralización de los camioneros de no entrar a Haití? Bueno, esperemos, Blas, que esta reunión de mañana surta algún efecto y que ustedes de alguna manera también tengan respaldo de las autoridades dominicanas que usted dice que ante el enfrentamiento de hoy parece que se escondieron. Muchísimas gracias, Blas. Y por supuesto aquí en NCDN estaremos pendientes del desarrollo de esto.